¿Hay que tener email para tener el newsletter? Sí, claro. ¿Tengan email? ¿Sabes que siempre sale una pregunta así? Sí. ¿Tengo que tener email? ¿Y cómo me abro eso? Entonces, coño, no tiene que... Bueno, no está el mío, pues. Y es el nombre completo, arroba hotmail. Y tú dices, bueno, es fastidio. Si tú estás escuchando esto y tienes arroba hotmail, bueno, evidentemente... Si tú tienes tu segundo apellido en tu correo, tienes más de 40 años. Yo tengo mi segundo apellido en uno de mis correos. Yo tengo varios correos. ¿Tienes varios correos? ¿Tienes Christopher Sting, Andrade Alma, arroba gmail.com? No, no, no. Tengo otro que no puedo decirlo, evidentemente, pero yo creo que me manden fotos de pie. Mmm, patas. Ah, claro, claro. Que tiene mi segundo apellido. Claro. Claro. Es válido. Pero no tienen los dos nombres. No. Claro, eso es lo que digo. ¿Cuáles son los usos de múltiples emails? A duras... O sea, de entrada, creo que, por ejemplo, uno para suscripciones de hueones que te salgan a mierda. Exacto. O, por ejemplo, un... Métete un Wi-Fi de un mall. Yo me hice un mail cuando me fui a Argentina para tener como un mail desde cero para cuando envié currículums y todo eso. Yo mandaba como alrededor de 25 o 30 currículums diarios. Yo tengo varios correos también. Había como muchas sedes de McDonald's, entonces. Ah. ¿Sabes qué tenía yo, por ejemplo? Mi correo... ¿Tú fuimos a salir del clóset? Mi correo... Claro, la gente no sabe. En el mes de McDonald's... Bueno, hay que... El mismo chiste. Ese chiste está en Patreon y está bueno. Y no lo vamos a hacer para que te metas en Patreon. Exacto. ¿Sabes qué es horrible tener número en tu correo? Claro. Ya hemos hablado. Leo Rojas 447874. Claro. ¿Tú tienes? Yo tengo un número en mi correo. Una de 10. Porque, bueno, obviamente... Yo también. De hecho. Es un peo. Yo también, de hecho. Que si en los años de nacimiento... Ajá. Hay alguien hackeándome el Twitch. Hay alguien hackeándome Twitch. ¿Cómo que hackeamos? Todos los días me llegó un... Qué bueno, para que alguien lo use. Ajá. Yo creo que es eso. Hay alguien demandándome siempre... Twitch me manda correos que si... Intentaron no sé qué. Claro, bueno. Yo tengo en mi Instagram... Y dice, si no fuiste tú, ignora este correo. No, pero no me puedes así. Claro. Yo quiero saber... Claro. ¿Qué bolas es esta aplicación? Twitch y que te quieren joder. Y tú dices, ¿quién? Y Twitch y que... No, así, en realidad no... No te digo. Claro. ¿Qué bolas es esta aplicación? Este pedo debería existir también para las computadoras. Cuando tratas de meterte en la cuenta de alguien... Que te tome una foto y se la manda. Verga. Y sales tú como un huevón así. Así. No, como los hackers, así. Claro. Con drum and bass de fondo. Claro. No, eso es... Ah, tú quieres... Tú estás haciendo drop... Ah, dubstep. No, no. Para hackear es drum and bass. Claro. Hacke ahí. We're in. Claro. Entra. Siempre es rápido. Entra. Entra.